Música Muy buenas a todos, muy buenas a todas chicos y chicas Espero que estéis bien porque os doy la bienvenida a un nuevo programa de más de la liga Como he dicho, un nuevo programa de más de la liga, como siempre, no paramos No paramos, conforme terminamos una jornada Martes, miércoles y jueves hemos tenido de nuevo otra jornada de liga Jornada de liga entre semana La verdad es que ha sido una jornada bastante apasionante, bastante buena Se nota que estamos llegando a las últimas jornadas de liga Donde se disputa prácticamente completamente todo Menos prácticamente quién va a ganar la liga Porque ya sabemos quién es el equipo que va a ganar la liga prácticamente Por la distancia de puntos, más que nada Y bueno, pues me veréis distinto Me veréis en un sitio en el que normalmente no suelo hacer el programa Un sitio en el que ha cambiado todo un poquito Así que bueno, un poquito de cambio Vamos a ver lo que nos da esta jornada de liga Como siempre digo, programa más de la liga Programa donde actualizamos un poquito la clasificación Vemos partidos del resto de jornada que no sea del Real Madrid Y nada, como siempre digo, partidos apasionantes, buenos partidos Y también partidos truño que también ha habido alguno esta jornada Así que nada, vamos allá Comenzamos con el repaso de la jornada Y bueno, comenzamos con el primer partido que se jugó el martes Ese Mallorca 2 Alavés 1 El primer match ball del Alavés Para lo que le queda de temporada Y más contra un rival directo como era El Mallorca Palma Palma al Alavés Un partido la verdad es que bastante desastroso Del Alavés Que aunque comenzó con una decisión de VAR En la que falla el VAR Que ahora lo comentaremos El Alavés la verdad es que no jugó nada bien No jugó un partido bastante, bastante malo Sí que es verdad que la decisión de VAR De anularle ese gol Que es increíble Que ese gol Se le anula al Alavés Ya lo estuvimos comentando En el partido contra el Sevilla El arbitraje español actualmente está pasando Por uno de sus peores momentos Sinceramente Y hay que decir que Uno de ellos Es contra Fue en contra del Alavés Al fin y al cabo es un gol Que seguramente que deje una fotito por aquí En la que se le ve claramente Que primero el balón le pega a la espalda Al jugador del Mallorca Y luego acaba cayendo el balón Y en ningún momento se le ve No es que en ningún momento toque la mano Puede ser que toque la mano Pero no hay una toma No hay un fotograma No hay una imagen clara Y manifiesta En el que se vea que el jugador del Alavés Toca el balón con la mano Al fin y al cabo sí que es verdad Que era una jugada un poquito gris Estamos cansados de decir que El VAR Se supone que no entra para jugadas grises Sino para las jugadas que son claras y manifiestas Pues este fallo de VAR Porque es un fallo de VAR Entra cuando no tiene que entrar Anula un gol que no tiene que haber anulado Y yo creo que el Alavés Pues la verdad es que Ya se empieza mermado Ese... El partido Más que nada El Mallorca sí que es verdad Que relacionó bastante rápido Con un tremendo golazo tantón Pero un golazo increíble No sabemos si le pega con el tobillo Con la espuela Con el lateral de la bota Con el empeine No sabe ni él cómo le pega Pero que acaba entrando por la escuadra Un pedazo de chirlo Increíble Con esto el Mallorca sí que es verdad Que no se fue para abajo Siguió creyendo Siguió creciendo en el partido Y ahí viene el segundo gol Que sí que es verdad Que Budimir Ahí... Budimir digo Ay perdón Budimir Muriki Muriki mete el gol Casi llegando al final de la primera parte En el umbral del descanso Y sí que es verdad Que luego pues con el segundo gol Una segunda parte Que el Mallorca La vivió ya un poquito más Desde el segundo plano Ya se echó el equipo Un poquito más atrás Sí que es verdad Que a la vez también apretó Que puede ser que lo metieran Incluso ellos atrás Eh... Apretó bastante de lo lindo De esa forma consiguió un gol De fortuna Porque creo que es un marabullo Ahí en el área Que al final acaba tocando raíllo Y se mete el gol dentro Pero bueno Gol al fin y al cabo Un Mallorca Que salva Esta semana Que había jugado un partido Bastante malo Contra el Elche Fuera de casa Que bueno Que uno de los match ball También que tenía En el Mallorca Para quedarse Lo subsana Y mete más en el Liel Alavés Que ya veremos A ver cómo sale De este Liel Alavés Que yo creo que Luego lo comentaremos Pero que con la derrota También del Levante Son Dos plenos candidatos A bajar a segunda división El año que viene El mejor en el Mallorca Eh... Hay muchos Porque la verdad es que El partido no fue malo Pero me quedo Con Muriki Y Mafeo Y Mafeo El partido de Mafeo Es increíble Y ahora a la vez Me quedo con Rioja Y José Lu Y bueno Seguimos con un partido Más de martes Este Betis 0 Elche 1 Señoras y señores Seguidores Seguidoras El Elche Seguirá siendo Equipo de primera división El año que viene Esta victoria Increíble Que consigue el Elche En el campo del Betis Uno de los campos Más complicados De toda la primera división Eh... Increíble Increíble Una victoria En el final del partido Contra un Betis Que tanto dominó En el juego Como en las Como en las ocasiones Pero si que es verdad Que de cara a puerta A lo mejor no tuvo Esa pizca de suerte Que normalmente Suele tener el Betis Eh... Un contraataque Del Elche Que fue A lo que jugó Fue a lo que jugó Pero que le salió Bastante bien Eh... Hace que saque Los 3 puntos 3 puntos de oro Y que Matemáticamente Como llevo diciendo A lo largo de estos 2-3 últimos programas La salvación Se iba a tener Sobre unos 36-38 puntos Pues prácticamente La salvación Del Elche Un año más En primera Con esta victoria Un Betis Que no pudo Contra una Buena Defensa Una buena Bastante buena Defensa De un Elche Que dice Que dice Que tenía La mi... Eh... Perdón Una bastante buena Defensa Del Elche Si que es verdad Que se dice Que el Betis Tenía la mirada Puesta Esto es lo que quería decir Que tenía la mirada Puesta En el partido Del sábado Comentar Que esto Lo estoy grabando Viernes Y que saldrá Sábado A las 9 de la noche Una hora 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 y media Porque no sé si empieza El partido A las 10 o a las 10 y media Antes de la final De la Copa del Rey Y se dice Que el partido El Betis Tenía puesta la mirada En el partido De la Copa del Rey Puede ser Que sea verdad Y que el Elche Pues ya digo Se aprovechara De esa De esa Posibilidad Y bueno Que no No tiene tampoco Ningún tipo de misterio Ni ningún tipo de rectificación El Betis Jugó Un mal partido Si que es verdad Que dominó Pero no jugó Un buen partido Por lo menos De cara a puerta Y el Elche Que salió victorioso De uno de los campos Más difíciles De primera división Que hay actualmente El mejor en el Betis Juanmi O el menos malo Por así decir Y el mejor en el Elche Los mejores en el Elche Perdón Edgar Badía Que como siempre Chapó Enzo Rocco Y el artífice Del gol Y de la victoria Tete Morente Y bueno Vamos con el último partido De martes Ese derbi Valenciano Ese derbi De la comunidad valenciana Sevilla Real 2 Valencia 0 No es nada nuevo Que el Valencia Haga un mal partido Esta temporada Y que lo pierda Al fin y al cabo Es lo que pasó En la cerámica Pero aparte De que el partido De los Ches No fue nada bueno El gran partido Del Villarreal También es Es meritorio Como digo Un mal Valencia Un Valencia Que jugó Yo creo que De nuevo No es nada nuevo Que diga esto Uno de sus peores partidos De la temporada Se dice que también Como pasó en el partido Contra el Betis Está pensando En el partido Que tiene Este sábado Que es esa final De Copa del Rey Que es la que Verdaderamente Al Betis a lo mejor No porque el Betis Por clasificación Si que puede llegar A clasificarse Para jugar Europa Pero el Valencia Si que es verdad Que es la única Posibilidad que tienen De clasificarse Para jugar La Europa League El año que viene Tiene que hacerse Con la final Y el Betis Que es un equipo Que está practicando Uno de los mejores Fútbol de la temporada Y que yo creo Que lo va a dar todo Lo va a dar absolutamente todo Más que nada Porque después De casi 17 años El Betis Puede ganar un título O sea Poca broma Al fin y al cabo Un gran Dan Yuma Que con sus dos goles Antes del minuto 20 Dan la victoria A un Villarreal Que hay que decir Que el Villarreal También estará pensando En lo suyo El Villarreal Tiene tiempo Y también está pensando En preparar Esa semifinal De Champions Que tiene Contra para mí Más que incluso El Madrid El Madrid está Un poquito por debajo Contra el equipo Más en forma De Europa Que es actualmente El Liverpool El partido Que sí que es verdad Que a partir del segundo gol Se volvió un poco Más tranquilo Un poquito más espeso Que ni con el gol Anulado De Denis Cherichev Lo pudo Lo pudo alborotar Tanto Tanto el Villarreal Como el Valencia No se pudo No se pudo alborotar En ningún momento Más que nada Porque se volvió El partido Un poquito más lento Y un poquito más tranquilo En general Tanto el Villarreal Se juegan cositas interesantes Entre semana Y el Valencia Que se juega ese sábado La final de Copa del Rey Como hemos dicho El mejor en el Villarreal Dan Yuma Y el menos malo En el Valencia Que fue de lo que Para mí El único que se salva Tierra y Correia Y bueno Nos vamos ahora Con los partidos De miércoles Es Atlético de Madrid 0 Granada 0 El peor partido De toda la jornada No puede jugar El Atlético de Madrid Tan mal Sin jugarse nada De Champions Solamente a centrarse En la Liga Es increíble Partido sin juego Partido con muy poquitas ocasiones Un partido espeso Un partido sin ritmo Un partido prácticamente Como se dice Un partido Un partido De pretemporada Sinceramente Un mal Atlético De Madrid Que no pudo Contrar un Granada Que la verdad Es que fue Al Wanda A encerrarse Si que es verdad Que el Granada Estuvo bastante bien En defensa Bastante Bastante bien Y que vamos Y que vamos Que tampoco creo Absolutamente Nada de peligro Este Atlético de Madrid Para mi El partido fue Como un bocadillo De polvo De cemento Fue Absolutamente Vamos Eso es Intragable Un bocadillo De polvo De cemento Es intragable Pues eso fue El partido Del Atlético De Madrid Granada Un Atlético Que se vio Que no es tan Nada cómodo Cuando tiene que tener El balón Y que Con este empatito Y que después De haber visto La jornada De La esta jornada Número 33 Que ganó El Sevilla Que ganó El Barcelona Peligra Su plaza Champion Porque se aprieta Todo un poquito Más Aún si cabe Un Granada Que si que es verdad Que estrenaba Que estrenaba Entrenador Que estrenaba Entrenador En el banquillo Ese Aitor Karanka Muy buenos recuerdos De aquella época De Con Con Don José Mourinho Que veremos Como lo que le va Como le va En lo que Le queda de temporada Porque no se si ha firmado Lo que queda de temporada Y una más O solamente ha firmado Hasta el final de temporada No lo tengo claro Y ya veremos A ver como le va A la bueno de Karanka A ver si puede Salvar A este Granada El mejor En el Granada Luis Maximiano Y Domingos Duarte Porque fueron los que Luis Maximiano Prácticamente Las poquitas ocasiones Que tuvo el Atlético de Madrid Las paró Y Domingos Duarte Que fue el mejor En defensa Y como el otro día El menos malo Y el único Que tuvo algo de peligro Gianni Carrasco En el Atlético de Madrid Y bueno Seguimos con esos partidos Bueno Con el último partido De miércoles En verdad Ese Celta 0 Getafe 2 Este es uno de los partidos Que no me explico Que haya pasado En la jornada Sinceramente Y lo tengo escrito Lo tengo escrito En la plantilla Que tengo Este Celta Es lo más parecido Al Villarreal Que hay en esta competición Lo he comentado En programas anteriores Que sí que es verdad Que el Villarreal Es un equipo Que Te hace partidazos Fuera De la competición Doméstica Y que luego llega La competición Doméstica Y que contra Equipos Que piensas Que no va a fallar Falla Lo hace mal Etcétera Es lo mismo Que le ha pasado Al Celta Venía de ganar 0-2 A un Bilbao Que la verdad Es que no jugó Su mejor partido Y que el Celta Jugó uno de sus mejores partidos Fuera de casa De la temporada Llega a su casa Contra un Getafe Que Iba con todo La verdad Hay que decir Que hay que darle También un poquito De mérito al Getafe Hay que darle También bastante Bastante mérito Al Getafe En este partido Y luego llegas Contra el Getafe En tu casa Palmas 0-2 Que pudieron ser Perfectamente 0-3 Porque le anonaron Un gol a Borja Mayoral Increíble Como digo El Getafe Que jugó Uno de sus mejores partidos Fuera de casa De la temporada Y la verdad Es que se notó En el partido Tanto Getafe Como Levante Estaban siendo Dos de los peores Equipos Fuera de su Estadio Que peor temporada Estaban haciendo Como visitante Pero bueno El equipo al final Un equipo que estuvo Muy ordenadito Y bien defensivamente Que jugó Salía a la contra Y le salió Bastante bien Ya que Mayoral Las que tuvo Las metió Y se pudo haber ido Con un hat-trick Perfectamente Tres puntos de oro Que se lleva La Getafe Para Fuera de casa Importantísimos Para seguir Luchando A esa permanencia Un Celta Que quiere decir Que tuvo El 71% De la posesión De balón Pero como Se vio en el partido Por mucho que tengas La posesión Si luego no sabes Lo que tienes que hacer Con la pelotita Con la pelotita No vale De nada Tener el balón Por tener Es la mayor tontería Que hay Que si Que si tú tienes el balón Esto lo he comentado Muchas veces Como cuando En los partidos del Barça Perfecto Que si tú tienes el balón Perfectamente El rival No lo tiene Y no te pueden hacer goles Eso no es del todo cierto Más que nada Porque al fin y al cabo A la contra El Getafe Como se ha visto En este partido Te marca dos goles Te pudiste ir Con un 0-3 incluso Así que Ya veremos a ver Un Getafe Que no pudo dejar Que no pudo dejar A nadie de los mejores Del partido Así que Yo creo que Meto a todos Porque la verdad Es que el Getafe Hizo un verdadero Partidazo Pero destaco Destaco Por el valor De los goles Por encima del resto A Borja Mayoral Y en el Celta Yo pienso Que el Celta Jugó uno de sus peores Partidos de toda la temporada Así que Yo creo que No voy a decir Un mejor Porque la verdad Es que Ningún jugador Jugó mejor Por encima del resto Creo que todos Estuvieron planos Que todos estuvieron mal Sin ritmo No estuvieron feeling Con el balón Así que En los mejores Del Celta Hoy Lo voy a dejar Totalmente en blanco Y bueno Y bueno Vamos a esos Cuatro partidos De los últimos Cuatro partidos Que se jugaron En esta jornada Los cuatro partidos De jueves Y vamos con el primero Ese Levante Dos Sevilla Tres Mal partido De un Levante Mal partido De un Levante Que estuvo A un penalti De poder Creer La verdad Es que no fue Uno de los De los mejores Partidos De Levante La verdad Un fantástico Morales Si que hay que decir Que de nuevo Para mi Se lleva El mejor Del partido Que novedad También hay que decirlo Es lo único Destacable De este De este Levante Pero antes De ir con el partido Tengo que comentar La imagen Nada más terminar El partido De Morales Ayer Llorando Cuando Cuando acabó El partido Sin consuelo Porque Se sintió culpable Sintió culpable Porque en el 71 Se le pitó Un penalti Y Lo falló Lo falló Se siente culpable De esta derrota De su De su equipo Lo está dando todo A lo largo de esta temporada Y es el único Que está haciendo cositas Diferentes En el campo A mi ayer Se me partió Completamente El alma Viendo A un Morales Llorando Sin consuelo De sus compañeros Sin consuelos Del rival Llorando completamente Cuando está siendo El único Que está tirando De este equipo Hacia adelante Fue El mejor Cuando jugaron Contra el Barça Que estuvo a punto de Incluso hasta Ganar el partido Fue El mejor En su partido Contra el Granada Que Fue el que Marcó el gol Y luego Provocó el penalti Y dio la asistencia Del otro Ayer Marca El primer penalti Que ahora Lo voy a destacar Marca el gol Y da el segundo Gol del Levante Y estuvo a punto De hacer el tercero O sea Seríamos unos necios Sinceramente Seríamos unos necios Si no tuviésemos Un poquito de empatía Y un poquito De respeto Por Por yo creo que Uno de los mejores Jugadores de esta liga Y por así De calle El mejor jugador Del Levante De esta temporada Por lo general Un partido Que yo creo que Jugó bastante mejor En Sevilla Desde el primer minuto Sinceramente Bien en el juego Estando enchufado Y vamos Un gran tecatito Que con esos dos goles Que para mi fue también El mejor del Sevilla Dan la victoria A un Sevilla Que aprieta la zona Champion Y que ya veremos A ver Porque en la zona Champion Tampoco hay nada 100% asegurado Y ahora comentar Brevemente El error Increíble El error Increíble El error El error Grosero Del VAR En el primer En el primer Gol del Levante Porque el primer gol Del Levante Viene de penalti A mi me hace Mucha gracia Lo estuvimos comentando En la tertulia Postpartido Después del partido Contra el Sevilla Real Madrid El criterio De las manos Cada vez Es uno Completamente Distinto O sea No pitan El penalti Por mano De Diego Carlos Antinatural Así Que parece Que se esté Medio desmayando A la salida De Bono Que era Penalti Claro Por mano Esa mano No es natural Que esté ahí Y pitan ayer Un penalti Al mismo A Diego Carlos Por mano Cuando Le viene Primero de todo Tiene la mano De forma natural Le viene De un rebote De un jugador Del Levante Va De la pierna Del jugador Del Levante A la mano De Diego Carlos Que hace Diego Carlos Se corta la mano Se corta el brazo No puede Esa mano No puede ser Mano nunca Pitan esa mano Que es la menos mano De toda la temporada Y no pitan La que si que es mano Y es Posición antinatural En el cuerpo Yo sinceramente Yo sinceramente No entiendo Absolutamente nada Cada vez entiendo Menos El VAR Cada vez entiendo Menos El criterio Que siguen Cada vez entiendo Menos Cualquier decisión Que Tome el VAR Es una jugada gris Es una jugada gris Nos han vendido Que el VAR En jugadas grises No entra Aquí lo tienes El mejor En el Levante Morales Y el mejor En el Sevilla Tecatito Corona Y bueno Seguimos con partido De jueves Es español 0 Rayo Vallecano 1 Lo estaba mirando Porque no No me pensaba Que fuese Tanto 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 Tarde Desde el 18 De diciembre Que el Rayo No ganaba en Liga Y ayer se dio Por fin Una victoria De los de Vallecas Increíble Con un gol De Que tengo que destacarlo Con un gol De Segi Guardiola Con un gol De un exjugador Del club deportivo Eldense Del equipo De aquí De mi pueblo Que está jugando En la primera división Con el Rayo Ese gol Que es un gol Con un valor Importantísimo Con tres puntos De oro Que le valen A un Rayo Que hay que decir Que aunque no jugó Su mejor partido Pero En las poquitas ocasiones Que tuvo Fue efectivo Metió uno El otro fue un palo Y el otro fue fuera Así que el 33% De efectividad De cara a gol Se lo lleva El Rayo Vallecano Un mal partido De un español Que se le va a hacer Muy larga Muy larga Este mesecito Que queda de competición No jugándose nada Partido que pierde en su casa Partido que no jugó Absolutamente nada Que aunque ya está salvado Pero aunque tuvo el balón Tuvo la posesión No pudo hacer nada No supo hacer nada Contra un Rayo Que se defendió La verdad es que Bastante bien Hay que decir Que con esta victoria El Rayo está prácticamente A un punto Para salvarse Y para quedarse Un añito más En primera división El mejor En el Rayo Nuestro amigo Y gran Sergi Guardiola Y el menos malo En el español Porque fue el que lo intentó Y el que tuvo alguna pequeña ocasión Y demás Y echó el equipo hacia adelante Raúl de Tomás Y bueno Seguimos con ese Cádiz 2 Athletic Club 3 Un Cádiz que venía Con una buena dinámica Después de haber ganado En el Camp Nou Una hazaña Que no muchos consiguen Ninguna de las temporadas Y un Bilbao Que venía de De hacer Un malísimo partido En su campo De caer Con una imagen Bastante feilla En su propia casa No entiendo nada No entiendo nada El fútbol es maravilloso Señores Señoras, señores El fútbol es maravilloso Yo no entiendo nada El Cádiz que viene Con una dinámica positiva Con una buena dinámica Hace la peor Primera parte De la historia De De la temporada El Bilbao Que viene con una dinámica Mala Después de haber perdido Su partido en casa Con una imagen Bastante malilla Contra un buen Celta Juega la mejor Primera parte Que se ha visto En muchísimo tiempo Del Bilbao Sinceramente No entiendo nada No entiendo Absolutamente Absolutamente Nada Si que es verdad Que como he comentado Una primera parte Para cada equipo Una primera parte Para un Bilbao Para un Atletic Club Perdón Maravillosamente Que dejó Prácticamente Esa tercera Partido Con un Cádiz Que no se la vio De venir Y que fue superado En todo momento Y en una segunda parte Porque si que es verdad Que con un 0-3 Fuera de casa Te relajas un poco Y el Cádiz También que empezó A crecer Pues te vienes Un poco atrás El Cádiz Que empezó a creer Se pusieron 1-3 En el minuto 87 Marcó el segundo Y al final Pues los últimos 10 minutos de partido Yo pienso que El Bilbao Sufrió un poquito Más que nada Porque el Cádiz Apretó bastante Y ya te digo Con ese segundo gol En el minuto 87 Estuvo a punto De creer El mejor en el Cádiz Negredo Y los cambios Que fueron los que Marcaron los goles Que fueron Rubén Sobrino Y Lucas Pérez Y el Bilbao Un muy buen partido En general La verdad De todos los jugadores Pero destaco Por encima del resto Yo creo que destacaría A Raúl García Y a Muniain Y bueno Vamos con el último Partido de la jornada Ese partido Que se jugó En el Real Arena Ese Real Sociedad 0 Fútbol Club Barcelona 1 Un Barça Que ganó Siendo el menos Barça Desde la llegada De Xavi Hernández Que deja Bastante encarrilada La clasificación A la Champions El año que viene Porque como comenté En el programa anterior Prácticamente lo que le queda A los de Xavi Hernández Es la clasificación Para la Champions Yo pienso Que después De las declaraciones Incluso Hasta de su entrenador Bajaron a la tierra Y yo creo Que es lo mejor Que le puede pasar Al FC Barcelona Una victoria Como digo Siendo el menos Barça Desde la llegada De Xavi Hernández Para la clasificación De la Champions Y que se la deja Bastante Bastante complicada A una Real Que sinceramente Mereció más De lo que obtuvo Yo creo que la Real Jugó uno de sus mejores partidos En casa De la temporada En cuanto a juego En cuanto a ocasiones Pero le faltó Le faltó Esa pequeña claridad De cara a gol Esa pequeña También pizca de suerte Porque hay Dos o tres ocasiones Que no sabemos Yo no sé Cómo no acabaron en gol Una Real Que le quitó El balón al Barça Que pocos equipos Pueden decir eso Al cabo del año Y que le salió Y que yo pienso Que Que tampoco tuvo feeling De cara a puerta Sinceramente Yo creo que el partido Le salió caro Ayer al Barça Porque Salió con Araujo Cojeando Araujo Lesionado Lo tuvieron que cambiar Piqué y Jordi Jordi Alba Al fin y al cabo Empezó a generarse Un poquito De molestias Pero aguantó Hasta el final del partido Piqué tuvo que ser También sustituido Ya veremos Ya veremos A ver Porque parece ser Que De los cuatro defensas Que empezaron En el partido de ayer Yo creo que Se han lesionado O están tocados Así que Ya veremos Ya veremos Lo que le puede pasar A este A este Barça Ya veremos Cómo llega la defensa También hay que decir Que este domingo El Barça jugará Su partido atrasado Después de casi Tres meses Después de casi Tres meses Ya va a poder jugar Su partido Con el Rayo Vallecano Y que se pondrá Al día Como el resto De los equipos En la clasificación De Liga Un Barça Que ayer Se le vio superado En todo momento Para mí En todo el partido Sí que es verdad Que tuvo fases En las que jugó Un poquito mejor Y sobre todo Estuvo mejor Que la Real Creó peligro Sí que es verdad El Barça Porque Marcó el gol Y tuvo a lo mejor Un par de ocasiones Medio claras A la contra Pero no generó Esa sensación No generó Esa sensación De superioridad Que normalmente Suele Suele generar El Barça En el juego Y bueno Sinceramente Para lo que le queda Al Barça Que es Centrarse Para clasificarse En la Champions El mejor en el Barça Aubameyang Por el gol Y Ter Stegen Porque la verdad Es que fue ayer Un verdadero partidazo Del portero alemán Y en la Real Sociedad Me quedo con el buen partido De Charlotte Que aunque no estuvo Acertado de cara a gol Hizo un muy buen partido Y también me quedo con Nickel Merino Y Rafinha Que también me gustó mucho Y bueno Vamos con el mejor once De la jornada Como siempre digo Mejor once De la jornada Número treinta y tres Más que nada Hecho Por mis impresiones Por lo que yo he visto Y como siempre digo Apoyado En un par de páginas Y en una aplicación De medias De estadísticas Y demás Para poder elegir Este mejor once De la jornada Como siempre digo Opinión personal No espero que estéis de acuerdo Pero que por lo menos Que sí Que lo respetéis Si es verdad Que hicieseis algún cambio Dejádmelo en los comentarios Y vamos allá Para mí Como mejor portero De esta jornada Vamos a dar A Dimitrievski Yo creo que también Fue Uno de los mejores porteros Y que es verdad Que el español Como he comentado anteriormente No jugó su mejor partido Pero Tuvo ocasiones Y las pocas ocasiones Que tuvo Dimitrievski Las paró Estaba en Treniter Stegen Así que me quedo Con Dimitrievski Que por lo menos Debuta en el mejor once De la jornada Y que aparte Es el que Más media Ha tenido En la aplicación Que yo veo Sinceramente Seguimos con los defensas Vamos con los laterales Me quedo como Mejor Como mejores laterales Lucas Vázquez Y Foy Lucas Vázquez De Real Madrid Y Foy Del Villarreal Para mí fueron los mejores De su posición Lucas Vázquez La verdad es que La primera parte Si que es verdad Que fue un poquito Más flojita Pero la segunda parte Fue un poquito Un poquito mejor Incluso Puso la sentencia En el 92 Con ese gol Es 1-3 En el Sadar Y para mí Los mejores centrales También Koundé Del Sevilla Y Álava Del Madrid Álava Los 45 minutos Que jugó Para mí Fue junto a Koundé El mejor central Que hubo Aparte de que Aportó un gol A la victoria Del Real Madrid Pero En su nivel Yo creo que fue De lo mejorcito De central De esta jornada Pasamos a los medios Me he quedado con Muniain Del Athletic Club Dani Rodríguez Del Mallorca Y Oscar Rodríguez Del Getafe Y en la delantera Me quedo con Sergi Guardiola Del Rayo Vallecano Borja Mayoral Del Getafe Y Dan Juma Y Dan Juma Del Villarreal Así que queda Así que El once inicial Queda de esta forma Con un 4-3-3 Bueno, perdón Con un 1-4-3-3 Con Dimitriez Quinten portería Lucas Vázquez Koundé Alaba Y Foiz En defensa Muniain Dani Rodríguez Y Oscar Rodríguez En la medular Y arriba Sergi Guardiola Borja Mayoral Y Dan Juma Y bueno Hasta aquí el repaso De la jornada De la jornada Número 33 Decir que Como he dicho Ha habido partidos Muy buenos Partidos que me han sorprendido Partidos que han sido Más Intragables Que un bocadillo De polvo de cemento Yo creo Así increíble Yo cuando Cuando he terminado De grabar El momento del vídeo Del Atlético de Madrid Vamos Me he puesto A reírme Como un condenado Nada A comentar Que este Este vídeo Lo subiremos sábado ¿Vale? Para que no haya Muchos partidos Para que no haya Mucho tiempo Desde que termina la jornada A que se vea el vídeo ¿Vale? Y este martes No vamos Este martes que entra No vamos a tener Programa más de la liga Ya lo dejaremos Para la siguiente Semana Tampoco vamos a tener Vídeo especial Ni nada Más que nada Porque el martes Juega el Real Madrid La Champions A las 9 de la noche Contra el Manchester City Allí en Inglaterra Así que Este martes que viene No vamos a tener Programa más de la liga Y tampoco vamos a tener Vídeo especial Y este programa Que lo estoy grabando Como me he dicho Viernes saldrá Sábado ¿Vale? Ya que la jornada 33 Terminó ayer Para que no haya Muchos tiempos De intermedio Y demás Y el martes que viene No al siguiente Que sí que habrá Que sí que habrá Jornada de liga La jornada número 34 Ya para el fin de semana Sí que tendremos Ese martes Programa de más de la liga Como comento Lo próximo que tenemos Es vernos El martes En El postpartido De ese Manchester City Real Madrid Y hoy También hay que comentar Que sale la sección De el regate En el canal Hablando del Madrid Como siempre digo Vamos a dejar el vídeo aquí Espero que os haya gustado Que os haya encantado Que os haya entretenido Que os haya divertido Like y favorito Si os gustó Dile si os gustó Dejad en comentario Lo que queráis Y nos vemos En próximos vídeos Y en próximas Tectulias En Twitch Y en Youtube De Hablando del Madrid Un saludo Chao